Música Hermano Puertas, ¿qué va primero, las bodas o el milenio? Primero son las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. Cuando Jesucristo levante la iglesia a todos los creyentes, entonces estaremos con él durante siete años celebrando la cena de las bodas del Cordero. Será una fiesta de siete años donde el Señor estará entregando recompensa a todos los creyentes. Lo que tú hiciste por el Señor tendrá recompensa en la cena de las bodas del Cordero. Primero será la cena de las bodas del Cordero, mientras que la tierra estará en gran tribulación durante siete años. Y al final de esos siete años de gran tribulación, un ángel descenderá del cielo, echará mano de la serpiente antigua, el diablo y Satanás lo arrojará al abismo. Y entonces comenzará el reinado de paz. El reinado de paz es después de la cena de las bodas del Cordero.